Muchas gracias. Pues siendo las doce, vamos a dar por concluido el pleno. Quedan pendientes. Nos hubiese gustado, la verdad, que creo que si no hubiésemos hecho réplica en todas las... Si citas el reglamento... Pues yo no me sé el reglamento de memoria. Entonces no hay cuestión de orden. Yo no puedo presentar una cuestión de orden si no me sé el artículo. No, tienes que citarlo. No, perdone. Bueno, de todas maneras... ¿Quiero ejercer mi derecho, por favor? Básicamente he dado por finalizado el pleno en base a los argumentos de la unidad de acto. Por tanto, se levanta la sesión. Señor secretario. No, es que esto es lo que pasa en este ayuntamiento. ¿Puedo hacer una cuestión de orden del pleno? No, no, no. No es verdad. Bueno, yo lo que creo es que queda patente cómo se comporta el señor alcalde en el pleno. El periodista del reglamento está incumpliendo probablemente en el reglamento de la forma en la que se ha levantado el pleno. Toda la noche hablando de nervios no sé quién está nervioso. No, 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 no. Bien. Después nos quejamos. Esto es para que luego hagamos reuniones antes del orden para comportarnos civilizadamente. Es imposible. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.